Puede poner en un lugar donde esté profundo. Tiene que ser más o menos esa altura porque se ahoga. Usted no puede tomar un tanque de 55 galones y ponerla. No puede. Más o menos esa es la altura. Entonces, una altura aproximada de dos bloques. 40 centímetros. 40 centímetros. No más. Y la altura, estoy viendo ahí que es aproximadamente de un bloque, ¿no? De tierra. No, no, no. Puede ser más. Miren, lo que ella tiene en el fondo es un derretido de cemento con cal. O sea, hay un poquito de arena y cal. Es la base, es la cama. Porque no se puede dejar en tierra porque se te van. No, no, no. Cuando tú vienes a ver, no tienes ninguna. Se te van. Como esto está húmedo, vamos caminando. Entonces, primero el cemento y la cal. Ajá. O sea, un segundo es muy sencillo. Una capita centelgadita de cal con arena y un poquito de arena, cemento y cal. Todo junto ahí. Ok. No, no tiene que ser. Como pueden ver, no es tan costoso para que se pueda hacer en las escuelas. Así es. Es el primero que les digo. Y esto, una madera con un pedazo de screen. A veces yo les digo a los muchachos, hagan su prueba, pídanle a algún padre que sea carpintero, que vengan, unos reúnan, uno compra el screen, otros pedazos de madera. Se pueden ir a la fábrica donde todos esos pales también los regalan. Y en vez de hacerlos tan grandes, pues los hacen más corticas. Del tamaño del padre para que no tengan que vivir. Sí, les doy. Ideas. Muchas ideas. Pero esto es lo más importante que ustedes vean. Que ya aquí, este color café es el nitrógeno. Y ya va apareciendo en la tierra. Y la cama estuvo llena hasta, esta todavía no se tapa. Ajá. Ya. Hasta ahí. Y miren cómo solita, solita va bajando. Entonces, de estar en esta fase donde está el alimento, ¿se termina de cubrir con acerrín, doctora? No. 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 A serrín se le va a poner un poco de materia orgánica nada más. Ah, ok. No, a esto ya no se lo puedo hacer nada. A esta ya está en fase terminal ya para separar. Me preguntaba ella cómo se separa. Bien. Una vez que ya nosotros tenemos el tiempo calculado y vemos que ya no hay alimentos, como aquí. Alimentos todos que estamos separando. Ya está lista. Ya ahí la lombra está pobremente comiendo porque ya se secó todo. ¿Qué hacemos? Agarramos y la cernida. ¿Dónde es el cernidor? Ah, allá está. O sea, de una forma manual, aquel cernidor, que es como de arena, lo que ya lo funcionan los muchachos de servicio social, pero lo ponemos en otra cama de las que están al fondo, que están vacías. Sí. Vamos agarrando la pala y con un guante y la mano, la tierra cae y vamos sacando las lombrices. Suavecito para no las temblas. Y ya en la cama que ya tenga comida y que ya tenga su pH estabilizado, ahí le ponen. Para que siga su labor. Para que vuelva porque esto se recicla. Entonces, ¿qué pasa con ella? Que ella tiene la posibilidad de que si se quiebran en dos por un accidente o algo, y si tienen su corazoncito y si tienen los dos riñoncitos, ella se regenera. Una regenera la boquita, otra regenera el ano. Y entonces se vuelven a reproducir. Ahora, ¿qué sucede con el alimento? Estas lombrices tienen una boquita, pero no tienen dientes. Entonces, mientras menor diámetro de partícula tú le hagas, más rápido y acaban. Si tú le echas las cosas en trozos, es como un bebé que no le puedes dar arroz ni frijol. Tiene que ser papilla, leche, para que succione y se alimente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le picamos las cosas muchas veces para que sea menos diámetro de partícula. Pero mira a aquellas gallinas dándose gusto. ¿Y cómo se llaman? Y eso también lo tenemos que tener. Porque si vamos a, por ejemplo, a tener frutas, verduras que ya están descompuestas así, así. Y pedacitos pequeños para que se deshaga para que ella lo vaya a asociar. Entonces, ¿qué sucede con ella? La tierra que uno tiene, no tiene ningún problema de que pueda tener un, por ejemplo, algún microbio, ¿no? Nosotros utilizamos lo que viene del agua residual. Ahí viene popó, pipí, como les comenté, ¿no? Ahí pudiese venir alguna caris lombrecoide, que es alguna lombrilla intestinal que cualquier persona soltó en el S.P. Puede venir una Atenia Saginata, que es la famosa lombrilla solitaria, ¿no? Igual. No hay ningún problema. Ella es capaz de biodegradar y mitigar, y la tierra que tú obtienes... Limpia, no afecta. No tiene ningún problema. Y puedes trabajar con los niños, con ella. De hecho, aquí no hay malos olores y ahí está biodegradando y por eso es una parte que no es muy limpia, ¿no? Ahora, si hay lugar donde tenemos árboles, mejor, o sea, si pudiéramos poner esto debajo de los árboles era mejor. ¿Por la temperatura? Exactamente. ¿Ustedes no sienten aquí? Fresco. Fresco. Ah, eso no es más que el oxígeno que nos están emitiendo en estas plantas. Esta frescura que tú ves aquí, el oxígeno es que aquí no hay contaminación, o sea, puedes respirar profundamente, que sientes el cambio de temperatura, y eso es las cosas también que hacemos con nuestro salón, ¿no? Ah, ok. O sea, los paramos al sol y después los sacamos, para que vean la necesidad de por qué ocupamos árboles en nuestra ciudad. Sí, sí. Porque entonces el clima se ve más suave, las cuestiones del cambio climático estuvieron todavía menos problemáticas. ¿Por qué? Porque como ve árboles, los árboles son los que están captando todo el CO2, todo el carbono que tenemos en la atmósfera, y pues entonces ojalá nuestra ciudad siempre estuviéramos caminando debajo de los árboles. Si te paras allí, la temperatura cambió. Y llegas aquí, ay, qué rico, qué fresco. Y pues los pinos que tenemos allí, pues son como una barrera, porque esos son los árboles que más oxígeno dan al medio. Y entonces tú nos traes caminando, y entonces llega un momento de vamos a respirar, vamos a ver que aquí no hay ningún olor extraño, y todo eso también se lo vemos al intercambio. Tenemos oxígeno con estos salón. Cualquier maestro que pudiera hacer sus camas, donde hubiera árboles, es maravilloso. Aunque las tape, nunca las vamos, siempre las vamos a tapar, pero es maravilloso. ¿Ok? De acuerdo. A ver.